Arriba Ella nunca me quiso como tu No me dio cariño como tu No pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tu Como tu, como tu Que me has dado tu amor, tu pasión Entregándome lo que ella me dejó Nunca temas por ella, no, no, no Nunca temas por ella Solo tu eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tu Nunca me dio su vida como tu Solo quiso reír ese De mi amor De mi amor No No me habían amado como tu Y pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tu Como tu, como tu Como tu, como tu Como tu, como tu Solo quiso reír ese De mi amor Nunca temas por ella Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tu Ella nunca me quiso como tu Nunca me dio su vida como tu Solo quiso reír ese De mi amor De mi amor Estábamos como tu Estábamos como tu Estábamos como tu Estábamos como tu